RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 56 minutos Se presentan, Pedro Algunas situaciones con personas aquí en Quindó De algunas entidades bancarias Podemos decirles, préstamo, crédito Que quieren enredar como a la gente Sí señor, crédito y ahorro El caso concreto tiene que ver con CréditCock CréditCock Sí señor, una entidad que ha venido Al departamento del Chocó En algún momento tienen sede aquí en Quindó Pero esta sede pues no No tiene Ningún tipo de autonomía Por decirlo así, todo depende de Bogotá Y el caso tiene que ver con Doña Juana Díaz Que prácticamente Ha sido asaltada porque Ha venido un señor aquí Un señor Carlos Calderón Álvarez De la cooperativa CréditCock Prácticamente ofrecer Unos préstamos para Compra de carteras Si usted tiene deuda La cooperativa Asume sus deudas Y solamente usted ya no va a tener deudas Con el Banco Popular O con Copetraba Sino que le recogía todas esas deudas Y usted quedaba Con una sola deuda Que era con La cooperativa Esta señora que está en pantalla Es la que representa CréditCock Aquí en Quindó Pero pues No tiene Mayor injerencia Para algún tipo de diligencia Doña Juana Ha instaurado ya prácticamente Algunas acciones Ha ido a A Casa de Justicia Para una conciliación Para que Le defina su caso En el entendido De que CréditCock Dice que le ha hecho una consignación Pero nunca le Nunca apareció Nunca aparece El recibo de consignación Que ella nos está pidiendo Pues denme el recibo Mándeme el recibo ¿Dónde me consignaron? En el banco En el Banco Popular Tampoco aparece ninguna consignación Pero bueno Tenemos a Doña Juana Aquí para que Escuchemos de primera voz Que es lo que está pasando Con CréditCock Que no vaya a terminar siendo Como decía hasta ayer Robocop Doña Juana ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Cuéntenos la historia Esta de CréditCock ¿En qué momento Llegó esta persona Carlos Calderón Calderón A ofrecerle préstamo A usted Y después le viene Con el cuento De que No hay ninguna consignación Ni hay préstamo Ni nada Pero le cobran ¿Cómo es la historia Doña Juana? Bueno El caso fue el siguiente Rafa En octubre del 2014 Vino este funcionario De la cooperativa CréditCock Entonces Reunió A los A los afiliados A la cooperativa Y nos ofreció Compra de cartera Como yo tengo Un crédito Con el Banco Popular Entonces yo firmé La documentación Para recoger La deuda Del Banco Popular Y únicamente Me quedaría Pagándoles a ellos Bueno En noviembre Eso fue en octubre Del 2014 En noviembre Fui al Banco A solicitar Si Si ya Había Había pagado Había recogido El crédito Y me dijeron Que no Un sorteo Oportunidades Entonces Llamé a Bogotá Y me dijeron Que el Banco No había aceptado La compra de cartera No me dieron Más explicación Entonces Yo me quedé Tranquila Pues deduje La finalidad Era la compra de cartera No crédito Entonces el crédito Ya Ya no No vincieron Y cuál es mi sorpresa Cuando En enero Me mandan Una Una comunicación Cobrándome Y amenazándome Que me iban A meter A baja crédito Porque estaba Atrasada En las cuotas De ese De el crédito Que ellos Me habían hecho Entonces yo les respondí Que no Que yo no les debía Y Bueno No sé Aquí yo manda Y manda papeles Ellos me mandan Yo les mando Y todo Y hace más de De año y medio Les estoy solicitando Que me manden El recibo Donde ellos Dicen Que me confirmaron La cuenta de ahorro Al Banco Popular Y es que Es que no me lo han mandado Me mandan Los oficios Y en los oficios Me dicen Ahí le enviamos El documento De la confirmación Y no envían nada Bueno Entonces por último Ya Para Para solucionar El problema De este crédito Hicieron una Reliquidación Y en el oficio Dicen Que la Reliquidación La hicieron La hicieron De oficio Con documentos Existentes En el archivo Entonces yo no sé Hasta donde sea legal Que una Transacción De esa Se haga de oficio Pero si el banco No acepta Doña Juana No aceptó Lo del crédito Lo lógico Ahí de esta empresa Si es seria Es Hombre Doña Juana Que pena Nos aceptaron El cobro De cartera Quedamos Con usted Sanamente A paz y salvo Y no cobrarle Hoy Dineros Por un préstamo Que no 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 le hicieron Que no le hicieron Que no le hicieron Que le está cobrando El banco Que le está cobrando Esta gente Que no se sabe Quienes son Doña Juana No ha pensado De pronto Hacer la denuncia Ante la fiscalía Para 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 que investiguen Esta situación No me he ido Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Y si Solo me informaron Que habían hecho El crédito El 16 de Se extiende El 2016 Cuando ya Es cansada De mandar Papel Y ella Mandar La mire Le mandé A solicitar Que cuál era La situación Financiera Que tenía Ya En el caso En el caso Que me mandaron Detalladamente Yo le dijeron A usted En la casa de justicia ¿Cómo? En la casa de justicia ¿Qué le dijo El abogado? Sí, mire Yo fui A la casa A la casa De justicia Y citaron A la representante Que se extiende A la gente Pero entonces Él me informó A Europa Y allá El gerente Le dio El gerente Le mandó Una nota Donde Le solicitaba Al inspector Que aplastara La audiencia Para poder Ellos enviar De allá Un representante Para ellos Enviar De allá Un representante Entonces Ya pedí Aplazar la audiencia Entonces Pusieron Para el 27 De noviembre Y ¿Cuál es la empresa? Que me presenta El 27 De noviembre Y ya es la misma Empleada Que le manifestaron Ellos Que no tenían Ánimo De conciliar De conciliar Y que ellos Me iban a mandar Un papel Tengo este problema Ya entonces Me están Perjudicando Claro Claro que sí Es un perjuicio Para usted ¿Usted por qué no De pronto En el banco Le dieron De pronto Algún Documento Donde Manifestaba El banco Popular Que Nunca se acercaron Los señores Estos Decredicó O de pronto Si se acercaron Dieron No Podemos hacer eso El banco De pronto Le da Ese documento A usted ¿Ha tenido Usted la posibilidad De hablar Con la gerente Para pedirle Como una De sus Pruebas Yo hablé Con Carmencita Sí Yo hablé Con Carmencita Que es la gerente Y me manifestó Que no Que ya Que esas cooperativas A ver Se habían presentado En muchos casos De algunas cooperativas Ella siempre Era nacido Y Pues hombre Esperemos Sí Dígame Pedro Rafa Sí Y la gerente Más conte Ojo Que fuera A ocupar A produccionar Este problema Vienen causándole Daños y perjuicios A la persona Le están afectando En su situación Crediticia No puede hacer crédito Con otros No puede despedir Un pan y salvo El banco Tampoco le puede Prestar Es decir La afectación Es grande Pero la gente De crédito Allí entre Que no sabemos A que le están jugando Si es A presionar A la señora Que tiene que pagar Para que tenga Un pasisalvo O a que ella Se canse Si lo que están Diciendo es No conciliar Si envían A esta señora Que no tiene Ni voz Ni voz Ni voto No tiene poder De decisión Llevan Llevan dos citas Las dos Las aplazan Entonces Están jugando También puede ser A esa rafa Porque cuando usted Tiene algún tipo De interés Usted dice Bueno Vamos a jugárnoslas Hasta que se canse Ella paga Porque ella es la que Necesita Su pasisalvo Entonces Que se ponga Pasisalvo Con lo que le estamos Cobrando Que no nos debe Puede ser una jugada Maestra También puede ser Que estén Acostumbrados A hacer esto A jugar Con el desespero De las personas Con la necesidad De los demás De obtener Su pasisalvo Y tener Libremente La potestad De tener De robar A la gente Yo diría Yo acá Que yo soy Muy largo Pero si Se acerca A la fiscalía Pedro Como le he dicho A Oñaguana A ver si juegan Con la fiscalía De pronto En una investigación Porque esto es un hecho Lamentable Para Oñaguana Y mire lo que está Diciendo Muchas otras personas Involucradas Por eso le digo Entonces Pueden darle un crédito A 25 personas Por decir así Pero puede También ser Que esas 25 Eligen 10 Con las que van a hacer esto Y por allí se viene No sabe uno Esperemos que La fiscalía Que Doña Oñaguana Pueda oficiar esto Y que la fiscalía Hombre Investigue Y por qué este señor Carlos Calderón Álvarez Si está autorizado Para este tipo de cosas Hasta dónde llega Y si no hubo préstamo Por qué cobrar En fin Sí Situación lamentable Doña Oñaguana Estaremos muy atentos A de pronto Lo que pueda suceder Para divulgarlo Y para que la gente No caiga Porque es que hay mucho Vivo en este país Queremos agradecerle Por su atención Bueno Bueno Rafa Muchísimas gracias A ustedes también Muy feliz día Muchas gracias Se sigue Se sigue como en el banco Pero le van a cobrar Algo que no le consignaron O sea que hoy Le cobra el banco Y le cobran ellos No con el banco Quedó a paz y salvo Ajá Pero cuando Aparece ya Esta cooperativa Aparece Cobrandole O sea que nunca le dijeron Señora Aquí está el préstamo En su cuenta Y tanto No Si no que aparecen Es Cobrandole Una plata fantástica Exactamente Que pecho Y que dice Hombre Hombre No pero ella Si no tiene Ni un Claro Le dijeron Llega ya señora No recuerdo Si la ponen A ella En unas situaciones Es que son hasta Irrespetuosos No si Ella debería Para renunciar De ahí Porque terminaría Le juro Que terminaría Pagando Después de una investigación Sería que se haga Porque usted sabe Que aquí Aquí cae el más pendiente Ah si pues Pues si Porque los vivos Se salen corriendo Para el exterior Y dejan Enchambretado a los demás Pero lejos Lejos Oiga Esperamos a ver Si alguien de Credicoc Si don Carlos Calderón Álvarez Si alguno de ellos Se permite Robocop Si se permiten Aparecer los señores De Credicoc Aquí en el Chocop Ya tenemos los contactos De ellos señores Los documentos aparecen Vamos a llamarlos Y llamarlos A ver si nos explican Esta situación Como hacen esa clase De préstamo Fantasma Donde la plata No aparece Pero le cobran A la persona Después El recurso A decirle que nosotros Necesitamos Un préstamo Pero a la inversa A la inversa Que nos manden la platica Pero que no nos cobren Pero que no nos cobren A ver si esa situación Dios mío bendito En la viña del señor Se ve todo el caso Ocho de la mañana Nueve minutos Hacemos pausa Ya volvemos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias